Tras 14 horas de debates, ese fue el tiempo que se llevó el juez José Alejandro Vargas para escuchar las versiones tanto del Ministerio Público como de los abogados de las defensas de estos imputados en la llamada red Antipulpo. Pues definitivamente el juez Vargas de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para este lunes a las 2 de la tarde el conocimiento de medidas de coerción a estas 10 personas. Vamos a continuación a ver un reporte que preparó Yanela Pimentel con un resumito para que ustedes tengan detalle. Magistrado, por eso es que nosotros decimos de la gravedad de lo que esto implica. El juez de atención permanente del Distrito Nacional, Alejandro Vargas, tomó la decisión de aplazar la audiencia por el agotamiento físico que tenían la mayoría de los participantes en este proceso. Y el juez al darse cuenta de esta situación nos llamó para ver cuáles eran nuestras consideraciones. En el caso de uno de los que yo represento tiene varias condiciones de salud y también está el caso de Fernando Rosa que tiene condiciones de salud delicadas. Entonces en ese sentido el juez no puede hacer que un imputado se le muera ahí o se le complique la situación de salud. El Ministerio Público reiteró que son investigadas decenas de personas que podrían pertenecer a esta red de corrupción. Y serán las evidencias que se van incorporando a los procesos que van a determinar. Hemos dicho y reiteramos que el Ministerio Público en las investigaciones no tiene límite más allá de la tutela del Estado de Derecho. El conocimiento de la medida de corrupción inició pasadas las 10 de la mañana de este domingo. De 10 imputados, 5 presentaron su defensa. Este proceso se extendió hasta las 12 de la medianoche a pesar de que el juez Alejandro Vargas se había propuesto no aplazar la audiencia. Que vengamos preparados para concluir todo esto mañana. La idea que yo tenía era por lo menos escuchar a todo el mundo hoy para poder decidir el asunto. El Ministerio Público pidió un año de prisión preventiva para el expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, Fernando Rosa, para el ex ministro de Salud Pública, Lorenzo Wilfredo Hidalgo, para la ex vicepresidenta del FOMPER y hermana del expresidente Danilo Medina, Carmen Magalys Medina Sánchez, para el ex contralor general de la República, Rafael Germosén, el Ministerio Público varió su posición de prisión preventiva a una domiciliaria luego de colaborar con su testimonio. Los arrestados en esta operación antipulpo son Alexis Medina, hermano del exmandatario Danilo Medina, Rafael Germosén, ex contralor general de la República, Freddy Hidalgo, ex ministro de Salud Pública, Carmen Magali Medina, también hermana del ex presidente Medina, Francisco Pagán, ex director general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, igualmente Fernando Rosa, ex presidente de FOMPER y Aquiles Christopher de la unidad de análisis de la OISOE, además Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Garmona y Domingo Antonio Santiago Muñoz, supuestos testaferros de Alexis. Yanela Pimentel, CDN.